Voy a salir, no me a fingir, no me a servir, la noche pa' mi no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no recono Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte y hágame Pero si me toca, toca, tócame, yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a dejarme o mi, de una y otra y otra vez Lo que tanto me quite que pa' ti tampoco fue Hoy, 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 no está pa' bailar, hoy, 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 me has hecho rabia Hoy, 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 no está pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, 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 no fuera lo malo, no, 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 yo no quiero nada más